Música Vengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches El día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito que se llama ¿A qué volviste? del grupo Proyección Y para empezar van a tener en alguna parte del video van a tener La guía, que va a ser numérica, para que ustedes puedan guiarse mejor Y puedan también seguirme a mí también Bueno, la primera parte dice así Vamos a ir primero de manera lenta y ya después les voy a mostrar Cómo es de manera más rápida Bien, de forma lenta sería algo así Una vez más Bien, y de forma más rápida y sincronizada según la música Vendría a ser algo así Y bueno, ya ustedes pueden ir dándole algunos arreglos Como por ejemplo este Que siempre que lo vayan a hacer Tomen en consideración que sean solo tres tubos Tres de los tubos, nada más No vayan a tomar más Bueno, depende del tono de la canción Pero por lo general si van a hacer este movimiento Háganlo desde solo tres tubos Bueno, con ese arreglo vendría a ser la canción La primera parte vendría a ser algo así Pueden hacerlo De derecha a izquierda o de izquierda a derecha Pero siempre tomen en consideración los tres tubos Bien, la siguiente parte viene a ser esta Vamos a ir primero de forma lenta Y después ya de forma rápida Y después ya con los arreglos Bueno, una vez más Bien, de forma rápida Pero sin arreglos vendría a ser algo así Otra vez Y con el arreglo vendría a ser algo así Bueno, y todo el temita vendría a ser ya algo así Primero sin arreglos Y con el arreglo vendría a ser algo así La última parte es una jalada A partir de la quinta o de la sexta Del sexto tubo de la parte inferior Jalan hasta el menor Bueno, esto sería toda la canción Gracias por ver el video